Que coste que la expulsión de Sufjan es la única justa, es expulsión. Ahí no hay ninguna duda, es segunda tarjeta, es taeta clara y no hay ninguna duda. Pero después tenía que coger a alguien, nos cogió a mí a él, que a mí no me hace daño, me hace daño más en lo personal, a nivel, como he explicado antes, que en lo deportivo, pero a un futbolista se le hace mucho daño siete partidos sancionados, sin hacer nada. Entonces, por eso insisto que todo no vale a cualquier precio.